Última hora, información de último minuto. Sherlyn, quien ha enternecido a sus fanáticos con imágenes de su hijito en numerosas ocasiones, terminó con tristeza la noche de ayer, reconociendo a sus fans de sus historias de Instagram, que su bebé había sufrido una mordedura de su propia mascota en pleno rostro y muy cerca de su ojito. No puede ser. Pasé por André y ¿qué creen? La nene le mordió el cachete. Confirmó. Admitió que su perrita está acostumbrada a estar sola y no está acostumbrada a los niños. Después de relatar cómo duró la herida de su hijito para evitar infecciones, añadió. Ni modo, también André va a entender que no puede ser tan intenso con la nene, que es una princesita, ya que su hijo suele abrazar demasiado, según relató. No puede ser. Mostraron imágenes de lo que le pasó a su hijo André. Su perrita casi acaba con él. Esto es lo que está sucediendo y lo que dijo prácticamente Sherlyn. Agradeció los consejos que había recibido, pero dijo que seguiría al pie de la letra los consejos de su pediatra, quien confiaba al 100%. Así quedó la carita de André después del ataque de la mascota de su mamá, con la herida y el moletón correspondiente. No puede ser. La actriz mexicana regresó sus historias desde la sala de espera del pediatra, donde acudió con su hijo para revisar su lesión, quien llegó acompañado también por su primito. El pasado mes de julio, André celebró su primer año con una espectacular fiesta que su mamá organizó para él, a la que acudieron celebridades como Geraldine Bazán, acompañada de sus hijas. Esto fue lo que dijo Sherlyn después de lo sucedido. Ya en casita, nos fue súper bien en el ensayo, ya estamos casi listos, estrenamos el próximo viernes, va a estar increíble. Ojalá que nos puedan acompañar toda la gente que esté en McAllen. Y, pues nada, pasé por André y ¿qué creen? Que la neni le mordió el cachete a André. Porque André, pues sí, la quiere mucho, pero es intensito. Entonces, la abraza además y la neni, acuérdense que solita, no está acostumbrada a los niños. Y, pues sí, le dio una mordidilla ahí. Ya le puse árnica y le puse neosporin para evitar cualquier tipo de infección o así. Y ni modo, también André va a tener que entender que no puede ser tan intenso con la neni, porque es una princesita, ¿no? Y así, ¿qué más quisiera uno que verlo siempre bien? Y ahora, pues, hacer tarea. Última hora, Sherlyn exhibe en foto, video, percance que sufrió su hijo. Su perrita mordió el rostro de André. La actriz explicó en sus redes sociales la razón por la que la neni atacó a su hijo mientras jugaban. Sincera como lo ha sido siempre, Sherlyn compartió en sus redes sociales el percance que sufrió su hijo. Y es que la neni, su mascota, mordió el rostro a Andrés mientras jugaban. La actriz detalló en sus historias de Instagram que el fuerte ataque ocurrió cuando el pequeño de año y medio abrazó a la perrita con demasiada intensidad, lo que provocó su nerviosa mascota reaccionara con una mordida para su hijo André. Oh, por Dios, no puede ser. Y pues nada, pasé por André y ¿qué creen? Está mejor. No puede ser. Mi hijo tiene una mordedura. Sobre cómo se encontraba su hijo, la estrella de telenovelas compartió que ya había logrado tranquilizarlo y curarlo para evitar alguna infección. Asimismo, señaló que el percance tendría que servir de lección a su hijo para ser menos efusivo con la neni. No puede ser. Su perrita mordió a su hijo André. No puede ser. Oh, Dios mío, pensé que se iba a ir mi hijo. No puede ser que esto esté pasando. Comentaron a través de las redes sociales toda la verdad. Oh, por Dios, mi hijo, no quiero que esté mal. Necesito que lo salven, reveló Sherlyn después de ver a su hijo en ese estado. Ya no pudo aguantar más. No te pierdas nuestro nuevo canal Chisme Express TV. Ya está. Para que vayas a suscribirte lo mejor en Chismes, Noticias y Tendencias sin Censura. Solo para ti. Tienes que verlo. Revelan minutos antes de que José Manuel Zamacona falleciera. Momento exacto. Antes de que él se fuera. Toda la verdad en tu canal favorito. Frida Sofía revela asqueroso secreto de Enrique Guzmán.